Mañana nos encontramos en la Escuela Normal. Es una jornada a través de la cual invitamos a toda la comunidad educativa de la universidad y de los institutos superiores de formación docente de la región sur de la provincia de Córdoba que estén interesados en sumarse a esta tercera convocatoria a proyectos mixtos e integrados de investigación educativa. La idea un poco es presentar las características de la nueva convocatoria y que los docentes de ambos subsistemas del sistema de educación superior se conozcan, se encuentren y trabajen en áreas temáticas que son las áreas convocantes de esta convocatoria y puedan empezar a pensar en posibles nuevos proyectos a sumarse a esta tercera convocatoria. Esa es un poco la idea para mañana. Las áreas temáticas son las mismas que se vienen sosteniendo desde las convocatorias anteriores que son la enseñanza y el aprendizaje en lengua, en matemática, en ciencias sociales y en ciencias naturales que son un poco las áreas temáticas que convocan a los profesorados que compartimos entre la universidad y los institutos superiores de la región sur de Córdoba. Vamos a contar con la presencia de quienes integramos la comisión organizadora de la convocatoria con representación de la Dirección General de Educación Superior de la provincia de Córdoba, los institutos superiores de formación docente y la Secretaría Académica de la universidad. Esta es quizás lo más particular de esta convocatoria que está organizada de manera conjunta entre la jurisdicción provincial, en este caso la Dirección General de Educación Superior y la Secretaría Académica de la universidad.